Como muchos de ustedes saben, en Bajo Cuerda nos gusta la buena música. Cada semana compartimos con ustedes algunos videos de reggae, rock, hip hop, en fin, ritmos que nos encantan. Cierto día quise ver cómo reaccionaba la gente mayor ante esta música, y me llevé una sorpresa y terminé retándome a mí mismo. Oh, 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 oh. ¿Qué les pareció, Zibre? ¿Qué les digo? Respeto mucho lo de los jóvenes hoy, porque es respectable, pero nosotros los de esta edad en que yo estoy, nos llama mucho la atención la música de cuerda. Las épocas de antaño, donde verdaderamente para nosotros era una alegría muy grande escuchar una guitarra o música de cuerda. Bueno, hagamos una cosa, don Sigifredo, me voy a aprender unas cancioncitas de música de cuerda, y después hablamos para que, lo invito a que vea el programa también para que vea cómo me voy, listo. Yo voy a ir a buscar un maestro que me enseñe esa música y después hablamos, listo. Para cumplirle la promesa de don Sigifredo me fui a buscar quién me enseñara a tocar algo de música de antaño y encontré a don Euler, un señor que además de tocar, arregla guitarras. Bueno amigos, estoy por aquí, cerquita de la casa de don Euler Berrío, porque tengo ganas como de aprenderme por ahí unas cancioncitas de música popular y de saber también qué es lo que él hace pues con esto de arreglar instrumentos. Eh, espera, espera, Sarita, Sarita, espera, 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 espera. Por aquí me encontré una amiguita, le voy a preguntar, Sarita, ¿a usted le gusta la música popular? No. ¿Qué música te gusta? No, me llama la atención en parte porque ya la han cagado mucho. Bueno, te invito a crear el programa entonces para que sepas un poquito de eso, porque hoy no voy a aprender dos canciones de música popular, ese es mi objetivo, listo. Entonces por ahí nos veremos, chao. Bueno, les iba contando que entonces estoy por aquí, cerquita de la casa de don Euler Berrío, eh, porque él es un señor que aparte de arreglar instrumentos, también se dedica pues como a esto de la música popular, lo ha hecho toda la vida y quiero como aprender un poquito de esto, porque todo no puede ser rock, todo no puede ser reggae, porque ustedes me conocen en otra faceta, un poquito más rockera. Pero hoy me van a conocer en mi faceta popular, entonces me voy a meter por aquí a la casa de don Euler a ver qué tiene para enseñarnos. Creo que está por aquí en el taller haciendo unos arreglitos, precisamente de instrumentos y ahorita más adelante nos va a contar cómo es el asunto. Don Euler, ¿cómo le ha ido? Bien, hombre, rocko, fe. ¿Cómo vamos aquí pues? Ahí nos vamos yendo, hermano. ¿Tiene usted bastante trabajo ahí? No, aquí nos faltan palitos para, guamitos de, para organizar, hermano. ¿Está usted destruyendo esa guitarra para volverla a construir? Estamos aquí, desbaratando, ah. Bueno, don Euler, entonces venía a pedirle dos favores. Uno, que me explique bien cómo es este asunto de arreglar instrumentos, ahorita pues más adelante en una entrevista hay dos, que me enseñe a tocar música popular. ¿Se le va a medir? Listo. ¿Listo? Bueno, ya vieron ustedes que don Euler me dijo que sí, entonces los invito a que nos sigan para que vean cómo va a ser todo este proceso para yo aprenderme dos canciones de música popular y para que don Euler nos explique bien cómo es lo de arreglar instrumentos.